1, 2, 3, termino el tap y aquí yo ya voy a preparar mi cuerpo, ¿cómo voy a preparar mi cuerpo? Conforme lo voy llevando lateral, inclino un poco mi cuerpo, lateral, impulso, 5, 6, 7, tap, termino con tap en el giro, ¿ok? Va de luego, 6, 7, 1, 2, 3, impulso, giro, tap, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, va, 1, 2, 3, tap, 1, 2, 3, tap, 2, 3, tap, 2, 3, tap, 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, tap, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 6, 7, y 1, 2, 3, 5, 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 6, 7, 1, 2, 3, adelante, y 1, 2, 3, tap, 1, 2, 3, 3 3 3 3 3 Sencillo no?